I already know my sister Según han informado varios medios durante la pelea, el rapero la habría empotrado contra la pared varias veces Black China Foto, Getty Images Los incidentes legales se le acumulan a Black China El lunes varios agentes de policía y paramédicos se presentaron en la habitación del Hotel Rips Carlton de Honolulu en la que se alojaba con su novio Kid Bu tras recibir una preocupante llamada alertando de que dos huéspedes se habían enzarzado en una discusión que había llegado a las manos Según la información que baraja el portal TMZ, el altercado comenzó a raíz de las sospechas de la empresaria basadas en una serie de acusaciones realizadas por su antigua maquilladora con quien también ha tenido sus más y sus menos de que su chico le había sido infiel En medio de la pelea, el rapero la habría empotrado contra la pared varias veces y habría tratado de estrangularla El comunicado difundido por el departamento de policía confirma que una mujer denunció haber sido víctima de una agresión alrededor de las 9 de la mañana El hombre abandonó el área tras la confrontación y no ha sido localizado El incidente ha sido clasificado como violencia doméstica La investigación sigue adelante y por ahora no se compartirá más información al respecto Una fuente ha afirmado que tanto China como Bu se encontraban claramente ebrios en aquel momento y que nadie ha sido arrestado y no hubo necesidad de que ninguno de ellos fuera trasladado al hospital Se trató más bien de una de esas típicas situaciones de él dijo, ella dijo, añadido ese mismo informante para restar en parte importancia a los hechos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!